Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a continuar con el tutorial básico de LibreOffice. Vamos a ver cómo seleccionar opciones para LibreOffice. Esta sección aborda algunas de las configuraciones que se aplican a todos los componentes de LibreOffice. Para obtener más información sobre las configuraciones que no se examinan aquí, hay que ver la ayuda en línea. Hacer clic, vamos a abrir LibreOffice. Nos vamos a Herramientas, Opciones. La lista a mano izquierda del cuadro varía dependiendo de qué componente de LibreOffice esté abierto. Las ilustraciones de este capítulo muestran la lista que aparece cuando se abre un documento de Writer, que es el que tiene más completo. Nosotros vamos a verlo de forma general. Estos menús son desplegables. Empezamos por el de LibreOffice. El botón de Regresar está aquí, revertir se llama. Tiene el mismo efecto en todas las páginas de diálogo de opciones. Restablece las opciones a los valores que estaban configurados antes de que se abriera LibreOffice. Si cambiamos cualquier dato y le damos a revertir, nos deja los datos por defecto. Opciones de datos de usuario. Es la primera opción que nos encontramos. Debido a que LibreOffice usa el nombre o las iniciales guardados en la página LibreOffice datos de usuario para varias cosas, incluyendo las propiedades del documento, información como creado por y editado por última vez por, el nombre del autor de las notas y los cambios, tal vez deba asegurarse de que aquí aparece la información correcta. Yo no lo tengo relleno, pero podríamos rellenarlo con el nombre de la empresa. Si queremos que nuestro texto vaya firmado, nombre, apellidos iniciales, nuestra dirección, código postal, ciudad, país, región. Está aquí, si lo podemos rellenar, podemos poner que todo lo que haga yo con LibreOffice está hecho en España, Madrid. Título opuesto, si queremos escribirlo, nuestro teléfono, nuestro fax y mi email, pues si lo voy a poner, YARO39 arroba gmail.com Y el nombre lo voy a poner, el verdadero, para que todos los documentos vayan firmados con mi nombre. ¿De acuerdo? Y esto lo podéis hacer vosotros. Y las iniciales. Opciones generales. Las opciones de la página general se describen a continuación. Ayuda emergente. Si está activada la ayuda emergente, aparecerán una o dos palabras al pasar el cursor sobre un icono o campo, sin tener que hacer clic. La ayuda emergente la tenemos aquí, ahora se llama en esta versión, ayudante y consejos. Podemos también seleccionar consejos extendidos, que nos dará más información sobre las opciones. Ayuda emergente extendida. Ah, eso es lo que comentaba. Si está habilitada la ayuda emergente extendida, al pasar el cursor sobre un elemento, aparecerá una pequeña descripción sobre la función de un icono o comando de menú, concreto o de un campo de diálogo. Pues eso es interesante, porque nos ayudará en el programa. Para desactivar el ayudante, similar al asistente de Microsoft Office, anule la selección de esta opción. Para restaurar el comportamiento predeterminado del ayudante, haga clic en restablecer ayudante. Lo dejamos marcado porque viene bien. Diálogos de abrir y guardar está desmarcado. Para usar los diálogos estándar abrir y guardar para su sistema operativo, anule la opción de selección usar diálogos de LibreOffice. Si se selecciona esta opción, se usarán los diálogos abrir y guardar proporcionados por LibreOffice. Para obtener más información sobre los diálogos de abrir y guardar en LibreOffice, este libro usa los diálogos de abrir y guardar de LibreOffice en las ilustraciones. Pues yo creo que los vamos a activar, porque son efectivos. Estado del documento. Si selecciona esta opción, la próxima vez que cierre el documento después de imprimir, se grabará como cambio en las propiedades del documento la fecha de impresión y se le pedirá que vuelva a guardar el documento incluso si no ha hecho ningún otro cambio. Estado del documento. Al imprimir se establece el estado del documento modificado. Señalamos. Permitir que se guarde el documento aunque no haya sido modificado. También la señalamos. Años. Dos dígitos. Especifica cómo se interpretan los años de dos dígitos. Por ejemplo, si el año de dos dígitos se configura a 1930 e ingresa a una fecha, 1 del 1 del 30 o posterior en su documento, la fecha se interpreta como 1 del 1 de 1930 o posterior. Una fecha anterior a esta se interpreta como que pertenece al siguiente siglo, es decir, 1-1-20 se interpreta como 1 del 1 del 2020. Habilitar características experimentales inestable. Vamos a habilitarlas. La siguiente opción son las opciones de memoria. Vamos a ver. En el diálogo opciones de memoria, haga clic en LibreOffice memoria y hay que tener algunas consideraciones. Más memoria puede hacer que LibreOffice sea más rápido y cómodo. Por ejemplo, a mayor número de pasos para deshacer, más cantidad de memoria se necesita, pero a cambio habrá menos memoria disponible para otras aplicaciones y podría darse la circunstancia que se quedara sin ninguna. Tenemos 100 pasos, que son muchos, vamos a bajarlos a 50 para que sea más ágil el programa. Y 50 pasos atrás es raro que vayamos a retroceder. En deshacer, si los documentos contienen muchos objetos como imágenes o los objetos son grandes, el rendimiento de LibreOffice puede mejorar si se aumenta la memoria de LibreOffice o la memoria por objeto. Si observa que los objetos parecen desaparecer de un documento que contiene muchos, aumenta el número de objetos de la caché. Los objetos continúan en el archivo incluso si no puede verlos en pantalla. Pues caché de imágenes, usar para LibreOffice, vamos a subirlo de 20 a 50 megas para darle mayor rendimiento. Memoria por objeto de 5 o 2 megas vamos a poner el doble, 10 para que funcione con más soltura LibreOffice. Eliminar de la memoria después de 10 minutos. Pues esto yo creo que está bien. Caché para objetos insertados, cantidad de objetos 20. y habilitar el inicio rápido en la bandeja del sistema. Estas opciones mejoran el rendimiento de LibreOffice. Ahora vamos a ver el menú Ver. Las opciones de la página LibreOffice Ver afectan a la apariencia y al comportamiento de las ventanas del documento. Algunas de estas opciones se describen a continuación. Configurarás de la forma que se adapten a sus preferencias personales. Interfaz de usuario, escala. Si el texto en los archivos de ayuda o en los menús de la interfaz de usuario de LibreOffice es demasiado pequeño o demasiado grande, puede cambiarla especificando el factor de escala. En ocasiones, un cambio aquí puede tener resultados inesperados, dependiendo de las fuentes de pantalla disponibles en su sistema. Sin embargo, no afectará al tamaño actual de la fuente que haya especificado para el texto de sus documentos. Pues la escala la vamos a dejar al 100%. Tamaño y estilo de los iconos automático. Aquí cambiaríamos el estilo de los iconos. Vamos a ponerle estilo tango por variar un poco. Usar la fuente del sistema para la interfaz de usuario. Suavizar las fuentes en pantalla a partir de 8 píxeles. Vamos a partir... Vamos a suavizarlas a partir de 5 píxeles. Iconos del menú automáticos. Ocultar, Mostrar. Vamos a dejarlo en automático. Lista de fuente. Mostrar vistas previas de las fuentes. Mostrar historial de las fuentes. Usar la aceleración por hardware. Usar el suavizado de fuentes. Posicionamiento del ratón sin posicionamiento automático. Vamos a dejarlo en el centro del diálogo. Botón central del ratón. Pegar el portapapeles. Vamos a dejarle que sirva para pegar el portapapeles y que la selección tenga una transparencia del 75%. aquí nos dice en interfaz de usuario tamaño y estilo de icono el primer cuadro especifica el tamaño mostrado en los iconos de la barra de herramientas automático pequeño o grande esto es lo que hemos visto antes que es automático ocultar o mostrar la opción de tamaño de icono automático usa la configuración del sistema operativo el segundo cuadro especifica el estilo de iconos tema este ahora viene aquí arriba aquí la opción automático se usa un conjunto de iconos compatible con el sistema operativo y la elección del escritorio por ejemplo KDE o Genome Linux interfaz de usuario usar la fuente del sistema para la interfaz de usuario si prefiere usar la fuente del sistema la fuente por defecto para el equipo o el sistema operativo seleccione esta opción en vez de la fuente proporcionada por LibreOffice pues si interfaz de usuario suavizar la fuente de pantalla seleccione esta opción para suavizar la apariencia del texto en la pantalla ingrese el tamaño de fuente más pequeño para aplicar el suavizado de contorno pues lo hemos puesto a 5 píxeles está mejor menú iconos de menú seleccione esta opción si quiere que sean visibles los iconos y las palabras en los menús lista de fuente mostrar vista previa de las fuentes cuando seleccione esta opción las listas de las fuentes se ven como pues se ven predeterminadamente al nombrarlas se ve como salen si la opción no se selecciona la lista de fuentes muestra solo los nombres de la fuente y no su formato las fuentes que se verán listadas son las que están instaladas en su sistema lista de fuentes mostrar el historial de las fuentes cuando selecciona esta opción las últimas 5 fuentes que se ha seleccionado para el documento actual se muestran en la parte superior de la lista de las fuentes esa es interesante tenerla salida gráfica usar aceleración por hardware da acceso directamente a las características de hardware para el adaptador de pantalla gráfica para mejorar la visualización de la pantalla no es compatible con todos los sistemas operativos y distribuciones de libre office salida gráfica usar el suavizado de fuentes habilita o deshabilita el suavizado de fuentes lo que permite una visualización más suave y con menos artefactos de la mayoría de los objetos gráficos no es compatible con todos los sistemas operativos y distribuciones de libre office sugerencia presiones shift control para restaurar o actualizar la vista del documento actual bueno posición del ratón especifica si el ratón se posicionará en el nuevo diálogo abierto y como lo hará nosotros hemos dicho al centro del diálogo botón central del ratón define la función del botón central del ratón que puede ser desplazamiento automático arrastrar imágenes se presiona al botón del medio del ratón y se cambia la vista yo creo que mejor esa opción el desplazamiento automático o pegar el portapapeles y al presionar el botón central se inserta el contenido de la selección del portapapeles en la posición del cursor la selección del portapapeles es independiente al portapapeles normal que se usa con editar copiar cortar pegar o sus respectivas teclas de acceso directo el portapapeles y la selección del portapapeles puede tener diferente contenido al mismo tiempo función copiar copiar editar copiar ctrl c seleccionar texto tabla u objeto pegar contenido editar pegar ctrl v pega donde está el cursor hacer clic con el botón de en medio del ratón se pega en la posición del puntero pegar en otro documento si efecto en el contenido del portapapeles la última selección marcada es la del contenido de la selección del portapapeles pues la verdad no sé qué opción elegir porque esta de pegar el portapapeles también es interesante pues vamos a dejarla ahora vamos a ver opciones para imprimir bueno esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque ya hemos visto le damos a aceptar si abrimos writer ya nos nos va a mostrar las opciones que hayamos predeterminado pues hasta aquí este vídeo del tutorial básico de libreoffice continuaremos para corso paso la siguiente el siguiente capítulo serán opciones para imprimir hasta luego amigos para imprimir es el siguiente capítulo de la selección